Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tertulia mezcalera en línea, hoy tenemos un tema interesante, un tema que hablamos sobre los mezcales tradicionales en crisis, esperemos que se puedan quedar con nosotros y platicar y que platiquemos y vean todas las problemáticas que se tienen con el mezcal tradicional, empezando en saber que es un mezcal tradicional, van a estar con nosotros dos maestros mezcaleros y también va a estar con nosotros, bueno, algunos comercializadores de mezcal tradicional, así como una investigadora también. Entonces, ahorita los presento, pero antes de empezar, me gustaría platicar con uno de nuestros patrocinadores de esta tertulia mezcalera que se llama Conejo en la Luna, nos acompaña Jesús, Jesús que es el director de la mezcalería y marca de mezcal Conejo en la Luna. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, ¿por qué no nos platicas un poco de tu marca? ¿Cómo es que nació tu marca? ¿Y dónde se encuentran ustedes ubicados? Bueno, nosotros somos un negocio familiar, lo estamos trabajando junto con mis hermanos, es un proyecto que empezó hace tres años y nos estamos ubicados en una mezcalería donde quisimos promocionar todo lo que es la cultura del mezcal, pero solo del mezcal tradicional, es decir, solo promovemos ancestrales y artesanales. Actualmente, el problema... Bien, se nos cortó por ahí un poco el problema de las lluvias y el problema que tenemos también para conectarnos. Ahorita también tenemos un problema ahí... Turístico. Ahí está Jesús. Ahí estoy, un sitio turístico donde estamos situados, entonces los visitantes realmente al estar con nosotros pueden conocer los diferentes mezcales, es como una pequeña muestra de los mezcales a nivel nacional. Actualmente trabajo. Eso es importante, que son mezcales no solamente de Oaxaca, ¿de qué estados de la república ustedes promocionan los mezcales tradicionales? Tenemos mezcales del Estado de México, del maestro Jorge Millán de la zona de Tenancingo, del maestro Antonio Guzmán de Durango, de Puebla, del maestro Melesio Mesa, de San Luis Potosí, de la familia Navarro, de Daniel Navarro, de Jesús Navarro, de José Pérez de Guanajuato, y evidentemente también de Cooperativa Mochiteco, que también tenemos trabajo de Puebla, Joel Vieira de Michoacán, y de Oaxaca con Adela, con La Palanquerita, con ahora próximamente con Lorenzo Monterrosa, y con Cooperativa Solteco también estamos trabajando, y con el maestro Anatolio. Esos son actualmente con los maestros que trabajamos. Pues de varias regiones del Estado de Oaxaca, Mixteca, Zona Sur, región de la costa, te iba a decir, pero es una región más bien de la Sierra Sur, y de Oaxaca, la Mixteca, ¿no? Qué bueno. Oye, pero dime una cosa, tú, estos mezcales tradicionales evidentemente son mayores a 45 grados, y tú te ubicas en Teotihuacán, de hecho una zona arqueológica visitada por muchos extranjeros. ¿Cómo le haces para que los extranjeros puedan aceptar mezcales de 45 grados en adelante? En realidad siempre ha sido muy poco ese problema. Yo creo que los que son más complicados son los mexicanos. El mexicano, tristemente, no sé si es por un tema de cultura, cree que el beber mezcal no es una bebida digna de un cierto nivel. Ok. El extranjero no. El extranjero llega con la mentalidad de conocer México. Ok. Los que barren con el alcohol arriba de 45 grados, los rusos. Ok. Los rusos llegan y barren con todo lo que sea de arriba de 45, la gente de Colombia bastante bien también. México, que nos ha costado más trabajo, ellos son felices con su whisky, y evidentemente con el tequila. Claro, qué bueno, pues qué pena que sea así. Oye, ¿dónde pueden conseguir, si quieren mezcales tradicionales? Yo puse tu teléfono aquí, 55-22-72-1590. ¿Ahí pueden conseguir los rusos? Sí, que nos visiten también directamente a la zona arqueológica, el día que a partir de hoy se abrió, se reabrió. Ok. Y si van de visita, no duden en pasar a visitarnos. Tenemos un restaurante, coctelería, evidentemente, con unas buenas combinaciones, con frutas, y nuestros restaurantes de comida tradicional también. Comida tradicional mexiquense. Perfecto. Pues, bueno, muchísimas gracias. Te vas a quedar con nosotros un ratito viendo aquí la plática. Y, bueno, pues vamos a empezar con la plática. Muchísimas gracias por tu patrocinio. Jesús. Saludos a todos. Saludos a la maestra Sosima. Gracias. Hasta luego. Bien, pues, así es como vamos a presentar. Vamos a estar con nosotros. Vamos a iniciar esta mesa redonda, los mezcales tradicionales en crisis. Me acompaña y estará con nosotros Pilar Pérez. Ella es investigadora. Ella estuvo a cargo también y estuvo participando en el diagnóstico de la cadena productiva Magui Mezcal en el 2016. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nino Gales? Qué gusto estar contigo y con los maestros de escaleras. Gracias. También nos acompaña el maestro Miguel Partida de Zapotitlán de Vadillo en Jalisco y va a estar platicando con nosotros también en esta mesa redonda. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Gracias. También se encuentra con nosotros Félix Monterrosa. Félix, este, por ahí, bueno, ahí creo que tuvo un, ahí está. A ver, Félix. Buenas tardes, Félix. Félix Monterrosa es el director de la mezcalería Cuish y también de la marca de mezcales tradicionales Cuish y estará en esta mesa redonda. Muy buenas tardes, Félix. Buenas tardes a todos, amigos, maestros, maestras. Pues, y también, también se encuentra con nosotros Sosima Libera. Espero que nos escuche. Sosima, porque tenía problemas con su internet. Esperemos que se pueda conectar, aunque sea en voz. Sosima, muy buenas tardes. ¿Nos escuchas? Hola. Yo los escucho. Cuando conecto la cámara como que se corta más. Entonces, vamos a ver así si no tienes, si ustedes se escuchan bien, pues conecto la cámara. Así se escucha muy bien. Este, creo que estamos bien así. La idea es también escucharte, que eso es lo importante. Y ahorita vemos si conectándola también te escuchamos. Pues, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos están acompañando. Fernando, Ana, Estefanía, Josué, que qué bueno que están aquí con nosotros. Vero, Memo Romero, Bruno Díaz, qué bueno que nos acompañan. Saludos desde Oaxaca y, bueno, desde algunas otras partes del país. Pues, bueno, muy gracias por estar con nosotros en esta mesa redonda. Y para empezar esta mesa redonda, me gustaría que nos pudieran ustedes ayudar a definir un poco lo que es el mezcal tradicional. En las clases que nosotros damos, por ejemplo, en diferentes cursos y diplomado, de pronto pareciera que no les queda claro que es un mezcal tradicional. Así que me gustaría que ustedes me pudieran ayudar a definirlo, vamos, ¿no? Sosima, ¿qué sería un mezcal tradicional para ti? En realidad, para todos. ¿Sosima? Bien, pues, no, creo que está sin su internet. Se corta. Ay, bien, adelante. Este, bueno, yo creo que... Buenas tardes a todos. Yo creo... Bueno, Sosia, voy a darle la palabra al maestro Miguel. Hablar de los mezcales tradicionales, habla adicionales. Bueno, pues, qué lástima que se corte, porque sería muy bueno escuchar su opinión. Vamos a ver si a ratito se compone. Maestro Miguel, este, tiene apagado su micrófono. A ver, ahí está. Maestro Miguel, ¿qué sería un mezcal tradicional para usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues, para nosotros como productores, un mezcal tradicional viene siendo, pues, una bebida, pues, destilada de agave, ¿no?, en donde, este, hay un conocimiento previo para hacer la bebida, ¿no?, desde, considerando desde cosechar agave maduro, desde coserlo bajo tierra con leña, desde, este, no usar autoclave, desde fermentación natural, no que sea fermentación inducida, no agregar, este, azúcares. También, este, que tenga doble destilación, que tenga un grado alcohólico de 45 a 55 grados de alcohol, que tenga, este, sabor dulce a la materia prima que es el agave, que sea dulzón, que sea, este, toques, este, ahumados y terrosos. Bien, 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 muy bien, maestro. Muchas gracias por, por, por su aportación. Maestra Pilar, ¿qué sería un mezcal tradicional? Bueno, sin yo hacer mezcales, pero estar en el mundo de los mezcales, creo que un mezcal tradicional, como lo dice la palabra, la tradición es un mezcal que se hace acompañado de un proceso cultural por miles de años y que se ha transmitido de generación en generación. Tiene características muy peculiares el mezcal tradicional. El mezcal tradicional lo hace, tiene un titular, que es el maestro mezcalero. Sí, claro. Y ese maestro mezcalero no se hace de la noche a la mañana. Tiene un conocimiento que ha ido recuperando de sus padres, de sus abuelos, y por eso son maestros mezcaleros, ¿verdad? El mezcal tradicional tiene particularidades de la forma en cómo se produce. Desde el punto de vista ecológico, es un mezcal que no es depredativo, ¿sí? Por eso quiero diferenciar entre lo que es mezcal y mezcal tradicional. El mezcal tradicional no es depredativo. Se hace en un, en un sistema comunitario, en un sistema solidario, y se hace en muy pocas cantidades, por lo regular. Tiene una alta calidad, tiene un conocimiento previo profundo de la gente, ¿no? Y tiene herramientas rudimentarias, sobre todo, ¿no? Tiene herramientas rudimentarias y, como dijo el maestro Partida, pues la bebida tiene un fuerte componente físico-biológico natural. Claro. No se añaden inocuos, como en el mezcal industrial. Los maestros mezcaleros cumplen todo un ciclo natural, respetan los ciclos cuando hay lluvia, cuando hay frío, ¿no? Y este, y también controlan no solamente la bebida, sino el viento, la temperatura, ¿no? La, la oscuridad. Y es todo un conocimiento muy arraigado y por eso es un mezcal muy valioso, de gran riqueza. Claro, por supuesto. Este, gracias, gracias, este, maestra. Ahora, Félix, ¿qué características tiene que tener un mezcal tradicional? Bueno, coincido mucho con la maestra Pilar y con el maestro Miguel. Técnicamente, pues, una bebida alcohólica extraída de las cabezas de maguey maduras y, como su nombre lo dice, que estas técnicas de producción son heredadas en la práctica, ¿no? No son una herencia escrita, sino en aprendes a ser mezcal, empezando como ayudante del maestro mezcalero y con los elementos que la maestra Pilar este, muy, muy certeramente menciona, no es depredativo, tiene en muchas ocasiones, o en la, en la, en la, en, sí, en casi todas, una función religiosa, una, también, muy importante en la, en las ceremonias de las comunidades, ¿no? Claro, está presente en varias festividades, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo? Sí, a grandes rasgos, pero hay unos puntos en, 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 más de, en las comunidades, al menos en Oaxaca, de los valles centrales, en donde adquiere ese nivel de bebida ceremonial. Ok, perfecto. Bien, este, Sosima, ¿nos escuchas? Gracias, Félix. Gracias. Hola, Luis. Adelante. Bueno. Adelante, adelante, ya te escuchamos. Bueno, espero que me escuchen, porque hace rato estaba hablando y se parece que no me escuchaban. Yo creo que hablar de mezcal tradicional es realmente como adentrarse a la experiencia de la familia, del pueblo, que tiene una cosmovisión integral. No se puede hablar de mezcal si no se trabaja, si habla de lengua, se habla de comida, se habla de, de experiencias de un grupo de personas. Yo creo que el mezcal nunca está separado de la vida comunitaria de un pueblo. ¿Sí me escuchan nada más? ¿Sí me escuchas, Luis? Sí, adelante, adelante. Te escuchamos muy bien, Sosima. Ah, sí, papá. Bueno, y entonces yo creo que vale la pena partir de ahí para hablar de esta experiencia, de esta bebida como parte de nuestra vida cotidiana. Yo creo coincido con lo que dice Pilar, lo que dice Miguel Ángel, lo que dice Félix, pues que a nosotros nos ha tocado estar en el pueblo y ser parte de esta experiencia de trabajar en el campo desde que nacimos, ver todos los procesos, estar en estas partes rituales. Entonces el mezcal es parte de nuestra vida cotidiana. Yo creo que eso hay que hacer mucho énfasis para hablar del mezcal tradicional, porque ahorita pues hay mucha gente que si bien empezó a hacer mezcal porque es bueno o está aportando económicamente a las familias, que no es malo eso, pero yo creo que trabajar en el palenque con una visión tradicional o con una experiencia tradicional es muy diferente a hacer mezcal para venderlo. Dicen, inclusive en el vocabulario dicen, es que tenemos una fábrica, ¿no? O sea, yo cuando dicen fábrica siempre me imagino, wow, es grandísimo, ¿no? Siempre se está pensando en vender grandes cantidades, su visión es completamente diferente. Cuando yo les pregunto, bueno, ¿y cuántos grados dejas tu mezcal? Y dicen, no, pues de 40, 45, porque así lo quiere la gente. Entonces responden más bien o trabajan más bien como para darle respuesta a un mercado económicamente hablando, cosa que para los mezcalis tradicionales no responde a ellos, no responde a una visión más cultural. Y yo creo que en Oaxaca todavía habemos mucha gente que hablamos del mezcal desde una parte tradicional, desde lo que hemos aprendido y lo que nos toca enseñar. Entonces yo creo que hablar de mezcales tradicionales para mí es una gran diferencia de hablar de mezcal industrial o mezcal y mezcal tradicional. Yo creo que hay que hacer como énfasis en señalar así puntualmente las familias y los compañeros y compañeras que nos dedicamos a hacer mezcal tradicional. Claro, voy a retomar algo, algo que acabas de decir, Sosima, justamente una de las características que dijeron todos y estoy totalmente de acuerdo con ustedes y bueno, el hecho de que no se puede un mezcal tradicional hacer grandes cantidades, generalmente está hecho en un palenque, una taberna, una vinata y generalmente esta unidad de producción generalmente, bueno, es rural, rural familiar, ¿no? Que es una de las características de los mezcales tradicionales y como acertadamente dijo Sosima, bueno, pues es cuando una fábrica, dicen, ya tendría que dejar de hacer mezcal tradicional y eso es lo que quiero, la siguiente pregunta. ¿Cuándo deja de ser un mezcal, un mezcal deja de ser un mezcal tradicional? Maestra Pilar. Pues un mezcal deja de ser tradicional cuando entra en la industria, cuando entra a un modo de producción de grandes volúmenes, ¿no? Y este modo de producción cambia totalmente los métodos que están utilizando los maestros mezcaleros, ¿no? Y ese mezcal ya pasó, ese mezcal ya estuvo. Ese mezcal es el mezcal de Benevá, de Guillermo Prieto, de todas estas marcas. Ese mezcal ya entró y aun cuando sus propagandas de esas industrias mostraban el burrito y estas cosas que utilizan los maestros mezcaleros, en realidad ese nunca fue mezcal tradicional. Ese fue un mezcal que estaba adulterado incluso con otros azúcares y era un mezcal que se hacía en grandes naves con estas autoclaves donde metían en inoco para fermentar, donde desgarraban todo ese mezcal no tradicional. Los mezcales siguen, los que ahorita están, eso es lo que hay que atender, son los mezcales tradicionales en realidad, porque el mezcal, el mezcal industrial ya pasó, ya estuvo en crisis y viene en una decadencia. Ahora, los mezcales tradicionales son los que están repuntando, son los que han tenido esta comercialización y este boom mezcalero que tú mencionas y este, pues esta camisa de fuerza que están teniendo es los que lo está llevando justamente a un peligro, a un peligro muy fuerte, porque los está metiendo en una lógica de producción, como tú decías, que no corresponde al mezcal tradicional o al mezcal artesanal y los está metiendo en una camisa de fuerza donde las comunidades y los pueblos mezcaleros, los maestros mezcaleros, en aras de tener el cumplimiento de contratos a veces con las marcas o de poder vender para poder tener un subsidio, están forzando mucho todos sus procesos, sus procesos que ellos mantenían por herencia, por ejemplo, dejar el agave descansar después de la cocción o dejarlo descansar después de la rasurada, no usar desgarradoras, y en aras de esto están cambiando esos métodos, lo están haciendo y ese es un grave peligro para el mezcal tradicional. Este cumplimiento con todas estas más de 5.000 marcas que ahorita están y que en un tanto por ciento, tal vez un 80 por ciento, no corresponden a maestros mezcaleros. Y se está metiendo en una camisa de fuerza muy terrible que va a tener un desgaste, un desgaste de todos los procesos de producción. De producción, ¿no? Exacto. Justamente. Exacto, de los recursos naturales, entre ellos el agave, claro, la madera con la que cocen y sobre todo la desconexión que hay con este mundo cosmogónico que decía la maestra Sosima, ¿no? Claro. Ya no es, ya no es. Yo, bueno, tuve una experiencia hace poco donde estaba con una maestra mezcalera, llegó un señor a querer comprar una tanta cantidad de litros y ella dijo, no, no puedo venderle todo. ¿Cómo? Pues si usted no te importa vender, ¿qué me queda para la fiesta de mi pueblo, ¿no? O sea, se está desconectando todas estas formas tradicionales, cosmogónicas de la diversidad cultural que está asociado al mezcal, ¿no? Al mezcal. Y eso vamos a regresar a un momento más, Pilar, que ya es una problemática, ¿no? La que se está viviendo justamente por desvincular el mezcal con su simbolismo cultural. Maestro Miguel Partida, este, ¿cuándo dejaría usted que ha ido a ferias y exposiciones, que yo lo he visto en algunas ferias y exposiciones a nivel nacional, ¿cómo usted qué piensa al ver mezcales que no respetan esto que hace rato me decía que mezcales menores a 45 grados? ¿Eso podría ser considerado mezcales tradicionales? Pues, pues mira, nosotros que hemos salido fuera de aquí de la región a Guadalajara, Colima, Ciudad de México, este, presentamos la bebida como un mezcal. Y ya la gente dice, oye, este, ¿por qué, por qué dice destilado de agave? Digo, ah, porque no le podemos llamar mezcal, porque no hay dominación de origen mezcal en Jalisco, ni tampoco tequila, porque usamos otra variedad de agave que es diferente al agave tequilana Weber. Entonces, este, entonces, sale una serie de preguntas, ¿no?, de la gente. ¿Cómo lo haces? ¿Qué agave usas? Y, este, ¿qué graduación, a qué graduación lo dejas? Este, normalmente lo dejamos entre 45 y 55 grados de alcohol el mezcal. Puede estar a 52, 51 grados. Este, yo digo que cuando la bebida está bien hecha, este, le gusta al consumidor, ¿no? Entonces, este, aunque esté a 55 grados la gente lo prueba, dice, este, está fuerte, pero está rico, el sabor es rico, ¿no? Entonces, este, y muchas veces, este, la bebida es suave, pero te deja una mala experiencia, un mal sabor, ¿no? Entonces, yo digo que los mezcales tradicionales, aunque estén muy altos de alcohol, mientras estén bien hechos, bien elaborados, bien cuidados, este, la gente los va a consumir y a la gente les va a agradar, ¿no? Claro, claro, por supuesto, sobre todo a la gente de la comunidad, que no hay que, como bien dice la maestra Pilar, no hay que desvincularlos tampoco de eso, ¿no? Félix, ¿cuándo deja de ser un mezcal, gracias maestro, ¿cuándo deja de ser un mezcal tradicional, deja de ser tradicional? Pues para, yo creo que para hablar de tradicional, su antónimo, pues es lo moderno, y es cuando deja, se deja de lado ese proceso que fue heredado, esas técnicas heredadas, y pues empieza la modernización, la traducción y el desapego de la comunidad, la comunidad es muy importante, es un factor elemental y estamos viviendo unos tiempos en los que son muy peligrosos cuando se usurpa, se apropia un bien cultural y se vende, no sé si se, me corté un poco, bueno, y se vende y se vende una bebida genérica usando un bien cultural que se ha desarrollado por siglos, entonces eso es muy peligroso más en la era de marketing digital y bueno, del marketing en general y por ello es muy importante la organización entre los los maestros mezcaleros, entre la academia, entre los promotores culturales para transmitir al consumidor que es realmente un mezcal tradicional y bueno, celebro esta charla también que eso abona a dar un poco de luz a los mezcales tradicionales, pero bueno, esencialmente respondiendo a la pregunta es cuando se moderniza, ¿no? se moderniza el proceso de producción y se deja de lado esas relaciones comunitarias por un bien cultural, por un bien económico. Claro, por un bien económico. Sosima, gracias, Félix. Sosima, ya estabas tú dando alguna explicación justamente de lo que está pasando en el mercado y que estaba desapareciendo o que puede dejar en crisis el mezcal tradicional. ¿Cuándo deja de ser el mezcal deja de ser tradicional? Pues yo creo que sin duda el mezcal tradicional es el que ha tenido una fuerza a nivel histórico y aquí haría una diferencia grande que lo que es y lo que no es, o sea, cuando lo que uno cuando nace o lo que han nacido en los pueblos eso no se puede cambiar, lo que sí ha cambiado es lo que decía hace rato pues esta forma de diferente de hacer de hacer el mezcal entonces es lo que es tradicional y lo que no es tradicional entonces yo creo que ahorita que pues hay un mercado bastante grande hay también muchos mezcales siempre hablamos de mezcales independientemente que son destilados de agave aguardiente de agave ahora a partir ya de septiembre son los que no estamos certificados somos aguardientes de agave sin embargo no es el hablar de mezcal es yo creo que también es hablar de esta parte de la tradición de cómo nosotros lo aprendimos lo aprendemos a decir y lo estamos y lo seguimos hablando claro nuestras etiquetas no va a parecer así pero seguimos hablando de mezcales tradicionales y yo creo que por ejemplo eso no vamos a dejar de hablarlo nunca cuando le hablamos a nuestros hijos y expliquemos a nuestros nietos nunca vamos a decir este es un aguardiente de agave siempre decimos este es un mezcal claro y justamente déjame para pasar a la fin si te escuchamos muy bien gracias déjame leer unas preguntas ojalá las las puedas escuchar hola hola si te escuchamos Sosima hola hola si te escuchamos bien este no sé a qué te refiero acá Rion Toal que qué pasó con el qué pasó con el perrito mezcal hola 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 bien este Ray Ray Martínez dice uy qué pena vamos a ver hasta dónde aguanta Sosima y que nos escuches este no necesariamente deja de ser tradicional dice Ray Martínez con la industrialización un mezcal deja de ser tradicional cuando la unidad de producción familiar migra del agro ecosistema mezcalero que genera una producción diversificada y en el que el mezcal es un complemento a un sistema intensivo en el que puede seguir siendo artesanal pero la unidad familiar de producción tiende al monocultivo y al abandono de otras prácticas agropecarias de la familia hay una brecha corta y ese es el riesgo de la pérdida dice Ray Martínez gracias por tu comentario Jorge Cervantes hola Luis dice buenos días una pregunta el nuevo modo superandi de las marcas tradicionales recientemente adquiridas por multinacionales es incrementar la producción de manera artesanal es decir palenques vinatas que anteriormente contaban con una o dos finas de fermentación ahora tienen 40 en esencia no están alterando los procesos simplemente los volúmenes qué opinas con esto qué riesgo se ve en el futuro bueno Jorge nada más comentando eso pueden seguir profesional pero no tienen la carga social y cultural que tiene el mezcal y lo que nos decían en este caso por ejemplo nuestros invitados esta parte de la tradición es decir quién hace ese mezcal si lo hace una maestra o maestro mezcalero de tres generaciones y están cumpliendo o como decía la maestra Sosima están respondiendo a la demanda tendríamos que ver qué tanto están produciendo pero ahorita esa pregunta se la dejo también a los a los invitados Colima vende un mezcal que le llaman Tusca de más de 45 grados justamente Francisco el maestro Miguel Partira hace Tusca que él está ubicado en Zapotitán de Vadillo ahorita voy a preguntarle eso pero que no el marvete de Hacienda ya le mata lo tradicional y lo convierte en industrial no necesariamente Miguel ahorita vamos a platicar de eso Carlos el gobernador de Puebla acaba de dar tequila a don Ramón Tierras de la Mixteca poblana para explotar el maguey de la zona para que hagan mezcal esa marca tristemente afectará a muchos productores sin duda Carlos saludos cordiales para todos José Tequila Juan Carlos Tapia deja de ser tradicional cuando se deja de hablar de toda esa cultura que abraza el mezcal cuando dejamos de hablar de las tradiciones de Oaxaca de sus usos y tradiciones la bebida del Estado es completo es la esencia de esta comunidad díganme ustedes ya que fíjense que hace casi un año el maestro Cornelio Pérez que es el coordinador de la logia de los mezcólatras dio por cerrado la logia de los mezcólatras con un comunicado entre sus redes sociales él es un gran promotor de los mezcales tradicionales al cual invitamos invitamos en esta mesa redonda lamentablemente no tuvimos respuesta yo creo quiero quiero creer que es justamente por lo que puso en su comunicado él dice la situación del mezcal tradicional es muy crítica y para remontarla se necesita o se requeriría un esfuerzo titánico el ciclo de la logia terminó y él lo ha terminado ha llegado a su fin después de 14 años precisamente porque él dice que se necesita mucho mucha energía para seguir adelante defendiendo los mezcales tradicionales tomando como base esta pregunta lo que nos dice aquí el maestro es que es una situación crítica en la que se refieren los mezcales tradicionales justamente porque están generando o más bien están respondiendo a la demanda de los productores como bien comentó Pilar que en el momento que llega alguien a quererle comprar un mezcal y le dice que va a pagar tanto nada más que tienes que producir más y ya deja de ser tradicional porque ya ya no está funcionando está funcionando con la lógica del mercado ¿cuáles serían las tres problemáticas que ustedes ven por las que se está enfrentando el mezcal tradicional Pilar? Qué triste lo que dice Cornelio Pérez Luis verdaderamente sí yo a veces veo que esto cada vez se va haciendo más complicado que habría que tirar casi todo hasta la denominación de origen que es la que ha afectado muchísimo muchísimo ha afectado las oportunidades de los maestros mezcaleros para poder tener una marca esto que habló este Félix Monterroso del desapego desapego la desvinculación del mezcal tradicional viene desde que el maestro mezcalero no tiene la posibilidad de su producto poderlo poner en el mercado ahora tú has visto estas fotos de los de los mezcaleros de los reyes del mezcal es triste ver esas esas imágenes porque verdaderamente dices esos no son reyes del mezcal son unos comercializadores que han hecho este modus vivendus a partir de la ganancia de un producto que tenía toda una tradición que tenía todo un maestro mezcalero que tenía un titular que tenía derecho de ponerle su nombre a su marca pero no lo rompieron y es triste lo que dice el maestro Cornelio Pérez verdaderamente si la situación creo que yo desde mi punto de vista la situación ahora se viene complicando te digo no para el mezcal el mezcal que se comercializó después de la denominación de origen el mezcal que salió al mundo no es el que ahorita se está viviendo el maestro Cornelio Pérez hizo un gran trabajo tratando de meter la educación del mezcal tradicional al mismo tiempo que lo hizo Ron Cooper y Ron Cooper en el 97 que tiene su marca va paralelamente haciendo un mecanismo que ahora es el que está permeando en todo el mezcal tradicional las miles de marcas que están saliendo a veces algunas hechizas algunas sin certificación algunas nada más viene un emprendedor un fascinante del mezcal compra el mezcal y se lo lleva y rompiendo toda regla de envasado de origen lo envasan en otros lugares y le ponen su marca es muy triste eso es muy triste que es como si tuvieras un hijo y no lo puedes ni registrar hermano es triste para los maestros mezcaleros esta cuestión y la resistencia tiene que venir desde ellos entonces la pregunta que tú decías de tres problemáticas viene una problemática muy fuerte que no ha vivido cualquier producto artesanal esta lógica de meterte en un mercado en el mercado donde predomina la ganancia el plusvalor que le llaman en economía donde el plusvalor es quitarte justamente todo tu valor simbólico todo tu valor verdaderamente de trabajo tantos años esperando el maguey tantos jornales que no te pagaron y ahí viene la ganancia ese y eso que están diciendo ahorita esta pregunta que te hicieron que están incrementando la producción y que no pierden lo tradicional claro que se está perdiendo lo tradicional ahí está la lógica del mercado la lógica de la ganancia la lógica de sacar el dinero de sacar dinero y lo más triste es que el que te digo el 90% de los productores de mezcal viven en condiciones muy graves todavía de pobreza y marginación ninguno de ellos se ha visto beneficiado y sabemos que a largo plazo esto de los mezcales esta camisa de fuerza que yo hablaba del mezcal los va a llevar no solamente a perder un valor una bebida que es ancestral culturalmente y tiene un gran valor para las comunidades va a llegar a un saqueo de sus recursos naturales porque estar manejando el maguey silvestre como si fuera un maguey parcelario y el maguey silvestre no se maneja así no es un maguey de parcela y lo están bueno lo están rasurando justamente cuando está la parte reproductiva hay muy poca tradición de hacer porque no tenía esa lógica el mezcal tradicional de hacer rescate de semillas y volver a reforestar la parte silvestre y todo eso y va a entrar en una crisis profunda de verdad es una crisis profunda te digo no es propia nada más del mezcal es de todos los productos artesanales cuando los toma el mercado es pervertido es pervertido totalmente y se pierde y ahí está estuvo la denominación de origen del mezcal ahora vino la de la raicilla que el señor Miguel Partida de saber de eso los grandes los grandes monopolios del mezcal no están viendo la tradición están viendo la ganancia sobre detrás de esta bebida hay otra hay otra cosa muy grave del mezcal los instrumentos jurídicos que están detrás de todo esto unos no se cumplen por ejemplo para el maguey silvestre tendría que estar la ley de desarrollo forestal muy atenta al producto maderable con un reglamento que está establecido para no sobrepasar la carga de extracción del maguey silvestre que no se cumple no se cumple nada está una ley de desarrollo rural sustentable que tiene un sistema producto que es la integradora maguey mezcal de la cadena de maguey mezcal que no representa a los maestros mezcaleros no representa a nadie del sector y están haciendo su agosto también dentro no apoyan no fomentan no hay nada está la ley de vida silvestre que dice que cuando un mezcal un maguey perdón está dentro de una norma que es la norma para evitar la extensión o el riesgo de perder ese maguey tiene que tener ciertas condiciones tampoco se cumple tampoco se cumple la ley de la propiedad industrial que dice que a través de una marca el productor tiene derecho a pelear su hijo que produjo tampoco se cumple las marcas viene ahorita a haber 5 o 10 más sacando marcas para producir mezcal y venderlos es triste lo que está pasando y bueno ahora hablemos también de las normas la norma la norma 70 2016 la hicieron exprofeso para que tuviera todo este sesgo hacia la parte empresarial nunca están pensando en quien tiene la posibilidad de tomar protección y partida sobre el mezcal tradicional son los propios maestros mezcaleros son los propios productores y las maestras mezcaleras no quiero dejarlas invisibles porque juegan un papel muy importante en los procesos productivos del mezcal en la destilación y en todo el acompañamiento del maestro mezcalero y no quiero dejarlas invisibles porque son muy importantes entonces esta problemática está apoyada en estas cuatro patas que es la lógica de producción que es totalmente contradictoria el incumplimiento el incumplimiento de toda la legislación no se está se está dejando que se vaya porque a todos le conviene mucho bueno al sector que se hace ganancia de esto se está dejando eso y están olvidando a los maestros mezcaleros verdaderamente esta es una cosa que sucede con todos los productos que entran en toda la lógica del mercado del mercado claro que es la lógica la lógica del mercado y hablando de la NOM 070 que tiene tres categorías de estas tres categorías que es el mezcal artesanal ancestral y mezcal en ninguna digo para el público que nos ve y ahorita lo vamos a abordar con cada uno de ellos este pues no se habla del mezcal tradicional no se está hablando justamente del mezcal tradicional no está visible el mezcal tradicional en la NOM 070 no está no como dice la maestra Pilar pues la parte de la sustentabilidad tampoco que ahorita vamos a platicar un poquito de eso el mezcal certificado es un mezcal sustentable es un mezcal que protege la cultura Félix estás ¿qué problemáticas ves con los mezcales tradicionales a partir de lo que estamos diciendo? Definitivamente con los recursos forestales en los en los en los tradicionales ya ya se ha llegado ese problema por la producción industrial esto no es nuevo ya en el 2013 la asociación civil hizo una protesta pacífica en el en el en el en el parque del pañuelito aquí en Oaxaca enviándole una carta al exgobernador Gabino Cuell a las secretarías que ya se preveía este problema de este problema con el ecosistema por la en este caso por la extracción de cultivar y silvestre por se está cortando un poquito tenemos por ahí una lluvia bastante fuerte aquí en la ciudad de Oaxaca también yo estoy escuchando aquí la lluvia bastante fuerte seguramente es por eso que no tiene mucha señal Félix vamos a ver si Sosima nos puede escuchar Sosima nos escuchas a ver perdón Félix te interrumpí perdón creo que se cortó un poco si te escuchamos Sosima permíteme Félix Sosima nos escuchas bueno seguimos Félix adelante en el 2013 se había hecho precisamente un reclamo decías si se hizo esta protesta pacífica y bueno fue mencionado en los medios de comunicación incluso nacional al regar mezcal adulterado al regar 200 litros de alcohol que provenía de Zapopan pero por parte del gobierno no no se hizo absolutamente nada nunca recibimos alguna respuesta o a la o a la asociación civil y eso eso ya es este bueno eso es todavía están estos retos y esos desafíos en cuanto a los recursos forestales el cuidado de ríos mantos acuíferos la reforestación con árboles endémicos el encino que no hay en los viveros no hay semillas de encino bueno hay ese es otro de los desafíos y bueno ahorita que la maestra Pilar comentó todas las las normatividades y las secretarías que tendrían que estar tendrían que checar la sustentabilidad de la producción también en este sentido por eso se propuso una ley de los mezcales tradicionales el año pasado en la en la cámara de senadores pero bueno es algo que también los 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 invitamos para que nos apoyen les haremos llegar la bueno algunos compañeros ya tal vez la conocen pero esencialmente es eso es cuidar los recursos forestales y cuidar estos conocimientos tradicionales este este conocimiento de procesos de producción de todo México ¿no? entonces ya están las iniciativas hay que hay que hay que evaluarlas hay que enriquecerlas hay que apoyarlas de hecho de hecho Félix por acá Rion no sé si lo estoy enunciando bien Rion ya aquí nos este compartió justamente en los comentarios el link donde podamos revisar esta ley que nos estás hablando para que la puedan revisar voy a pasar con el maestro Miguel Partida maestro usted usted elabora Tusca usted está en Zapotitlán de Vadillo usted está fuera de la denominación de origen ¿cómo le afecta o cómo le beneficia por un lado estar fuera de la denominación de origen pero tener una marca una marca que finalmente es un mezcal es un destilado aguardiente de agave como le comentaba ahorita Sósima la maestra Sósima ¿cómo le perjudica a usted estar fuera de esta denominación de origen si es que le perjudica o le beneficia? Mira pues yo creo que para los que estamos fuera de denominación de origen mezcal hay una competencia desleal en la comercialización porque de entrada no puedes usar la palabra mezcal para comercializar entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre aunque todo el tiempo se le ha llamado mezcal a la bebida y a la planta también nombramos mezcal tenemos que llamarle destilado de agave y actualmente aguardiente de agave pero pues es una desventaja ya desde ahí no poder usar la palabra mezcal porque ya la hacen exclusivo para unos pocos cuando deberían de usarla para todos los estados que producen mezcal y también afecta mucho porque se paga un alto impuesto en hacendario 16% de 16% de impuesto de IVA y 53% de IEPS ¿verdad? este y pues también este muchas veces el este la gente piensa que el mezcal tradicional este es barato ¿no? es barato y este pues es todo lo contrario ¿no? el mezcal tradicional porque está bien hecho pues este tiene un tiene un precio más alto ¿no? porque este pues es un mucho trabajo que hay que hacer ¿no? para que salga un mezcal de excelente calidad como decían los compañeros anteriormente desesperar el agave que tarde 6 años dependiendo de la variedad 12 años 15 años 20 años y hacerlo todo de manera natural sin agregar levadura sin azúcares este no agregar alcoholes ajenos a la planta sino nada malo que ofrece la planta ¿verdad? entonces este yo creo que este pues ese es el problema y también de que pues que estamos los pequeños productores uy justo cuando está hablando el maestro se le va la señal todo el momento estuvo con buena señal y justo cuando está hablando se va la señal y justo nos estaba platicando del costo que se lleva para hacer un mezcal nos está hablando del costo maestro ¿cuánto tiempo usted se lleva en hacer mezcal y de los impuestos que nos estaba hablando? pues más o menos desde que se cosecha el agave son 40 días hasta que se destila por decir si cosechamos una tonelada son 40 días desde que se cosecha hasta que se destila usted está al lado de alta en hacienda es decir si paga impuestos cada vez que lo ven en ferias y exposiciones si si estamos si pagamos impuestos si perfecto bueno pues es una de las problemáticas con las que ustedes se enfrentan ¿qué otra problemática podría usted decir que se enfrenta además de esta de estar en desventaja por ejemplo con marcas de mezcal que utilizan o que están dentro de la denominación de origen los impuestos y bueno también decirle a la gente que si es un mezcal a pesar de que usted le pone aguardiente el agave a su etiqueta pues si mira yo decía que la desventaja está también en que en que como pequeños productores estamos ante la espada y la pared o sea estamos resistiendo a dejar de producir la bebida y estamos resistiendo a conservar las variedades de agaves endémicas que hay en la región porque si las dejamos de de conservar los pequeños productores pues desaparecen entonces es una resistencia porque la industria llega y te dice te compro todo el agave y aquí está el dinero entonces pues aquí mi papá dice lo que queremos es trabajar o sea no queremos vender claro claro muy importante lo que acaba de decir usted o sea la posición de resistencia que no se pierda uno las variedades que ustedes manejan y también la resistencia de que no se pierda la tradición de la elaboración del mezcal como tradicionalmente se hace porque finalmente cuando llegan los comercializadores algunas personas que quieren sacar marcas con grandes volúmenes ustedes tienen que poner en la balanza me va a pagar más o cuido mi tradición ¿no? que eso yo creo que es también muy admirable ¿no? Sí fíjate ahorita que mencionas eso este muchas veces te llegan por ahí ¿no? te dicen es que este como no trae marca tu mezcal pues es barato lo quieren comprar casi regalado ¿no? casi que se lo regalen entonces este yo creo que es muy importante ponerle nombre y apellido a la bebida ¿no? eso a nosotros nos ha ayudado bastante como para para este para que sepan de dónde viene quién lo hace y este y se y tengo una formalidad ¿no? aunque es complicado porque pues casi casi los pequeños productores pues este este económicamente no podemos desde registrar una marca desde este estar bien en lo en lo legal en haciendo o sea este se abre un abanico muy grande ¿no? en donde debes de ser experto en todo y si no pues tienes que pagar ¿no? tienes que pagar para que te hagan todo ¿no? entonces este pues es una desventaja desde ahí ¿no? porque nosotros nada más como productores sabemos hacer la bebida y hasta ahí ¿no? pero no me hables de norma no me hables de de este de lo legal de lo contable porque pues ahí pues difícilmente podemos ¿no? entonces yo creo que que debemos de 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 esforzarnos un poquito interesante lo que dice el maestro Miguel ya está regresando otra vez sí adelante yo creo que yo creo que debemos de 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 dar ese paso de registrar la marca ¿no? para que para evitar este este el intermediario para evitar el 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 envasador ¿no? y yo digo que al final es reconfortable de que de que tenga la familia su propia marca ¿no? eso es eso es lo pues la cuestión es que los maestros este se puedan arriesgar y que tengan los conocimientos ¿qué nos dice Sosima al respecto de lo que nos platica el maestro Miguel Partida? Sosima ¿nos escuchas? déjeme ver porque creo que su micrófono está apagado y no lo puedo el micrófono está apagado Sosima a ver si puedes desactivarlo Sosima nos gustaría saber tu opinión Sosima bueno pues está apagado ahí está Sosima ¿sí? adelante ¿ya? ¿sí me escuchas? sí te escucho perfecto hola te escuchamos perfecto adelante adelante ¿me escuchas? sí sí te escuchamos ah ok ah pues estaba escuchando yo creo que ok estaba escuchando lo que decían los compañeros estaba escuchando y yo creo que pues estamos como en un mismo tema todos por una parte si vas a un palenque y le preguntas al maestro si le interesa entrar en la norma 199 o la 070 o estas lo que se habla en las ciudades en los palenques los compañeros no tienen ni idea ¿no? de las leyes las normatividades de todo lo que hay lo que se habla de la ciudad entonces hay una falta yo creo que que para que el fiscal tradicional tenga más fuerza pues debe de haber un trabajo conjunto junto con autoridades forestales junto con autoridades de la parte económica y realmente eso lo veo cada vez pues más lejos ¿no? entonces yo creo que pareciera que tendiéramos a morir ¿no? en la parte de la comercialización sin embargo en nuestros pueblos vemos pues otra dinámica muy diferente si bien sabemos que tenemos que vivir de algo y sabemos que sacar algunas producciones yo creo que hay dos visiones dos formas de ver el mundo alguien por ahí por ejemplo dice pobrecitos ¿no? o sea no tienen dinero pero yo creo que no precisamente toda la riqueza está ahí se habla de una riqueza muy diferente a la económica y estar en las dos partes bueno en lo personal que me ha tocado yo creo que me ha ayudado a ver un poco cómo funcionan estas estas mentalidades o estas formas de ver el tema del mezcal lo que decía Migue por ahí también que de repente la gente que quiere hacer una marca o que quiere venderlo industrializarlo o de alguna manera obtener más ganancias va y te dice oye pero si te compro aquí en el palenque directo me lo vendes más barato ¿no? o sea cómo se le ve al mezcal tradicional dice no prefiero ir al palenque donde está él por donde puedo de alguna manera pues negociar poner un precio siempre me llama la atención cuando dicen ok en la botella cuesta tanto pero si vengo hasta aquí al palenque si vengo a visitarte yo le digo bueno pues si vienes hasta el palenque vas a saber mucho más vas a tener mucho más conocimiento y seguramente vas a valorar más ¿no? pero pero no lo ven así lo ven de una forma de que que en el palenque es más barato que que irlo a comprar en un en un autoservicio o te dicen si te compro una botella está bien a 500 pesos pero si te compro 10 me lo podías dar en 200 ¿no? entonces esa visión que se tiene del mezcal tradicional bueno de adelante te escuchamos adelante adelante Sosima entonces yo yo creo que en general pues habría que replantearse bien cómo cómo hacemos un equipo para de alguna manera estar trabajando con este con este con esta insistencia de volver los ojos de voltear los ojos y de invertirle más a los mezcales tradicionales pero necesitamos un equipo necesitamos un conocimiento sobre todo de nosotros mismos de nuestro que pues no 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 llegan con un impacto en nuestra en nuestros pueblos en nuestro nuestro trabajo cotidiano ¿no? yo creo falta realmente tomar más fuerza para hablar de estos mezcales tradicionales lo que decía Félix nos tocó esa experiencia ¿no? de sin maguey no hay mezcal en ese primer evento que hacíamos aquí en la ciudad de Oaxaca y y bueno pues o sea porque veíamos con impotencia cómo cómo pasaban los trailers de de maguey de maguey chiquito grande parejo eran trailers todos los días pasaban de trailers en la carretera de 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 mucho mucho maguey que se estaba pues vendiendo de alguna manera yo todavía tuve la oportunidad de ir a a a mi pueblo estar ahí en un pueblo diferente y donde les decía bueno cuánto estaban pagando en ese año cuánto estaban pagando el maguey lo estaban pagando en dos pesos el kilo ¿no? entonces tomé fotos todos venían de Jalisco tomé fotos tengo fotos ahí de los trailers donde donde compraban aprovechando yo digo de pues cuando es el maguey estaba tan barato ahora ya no encuentras un un maguey con esos precios ¿no? ahorita estamos hablando de 15 de 20 pesos el kilo en diferentes lugares entonces de dos pesos a a estos precios que han llegado ahorita pues ya ha cambiado mucho la dinámica entonces yo creo que nos falta mucho nos falta mucho aprender o darnos cuenta de cómo está la situación del mezcal del mezcal en nuestros pueblos así es y justamente esta mesa redonda es para visibilizar a los mezcales tradicionales y saber que están en una crisis yo en clases a veces o en los diplomados hablo que el mezcal el mezcal tradicional puede desaparecer y porque está en crisis justamente porque las leyes como lo decía la doctora Pilar no los protegen por otro lado ya se han hecho otros esfuerzos por otro lado como nos lo platicaba Félix y por otro lado la exclusión que hace la denominación de origen mezcal con otros mezcales y además la exclusión que hace de los mezcales tradicionales también esto lo deja totalmente vulnerable al mezcal tradicional porque ustedes dirían bueno ¿por qué el mezcal tradicional está en crisis si hay un boom del mezcal? sí pero el boom del mezcal no lo tiene el mezcal tradicional está basado en el mezcal tradicional y desde mi punto de vista están lucrando con la cultura del mezcal tradicional sin vender mezcales tradicionales voy a ir voy a ir con unas unas preguntas ya para cerrar esta mesa redonda nos está diciendo por aquí Raúl por ejemplo más que maestros habría que hablar de familias porque los mezcales tradicionales todos participan estoy totalmente de acuerdo no hay que hablar sí de una figura del maestro mezcalero pero hay que hablar de la familia mezcalera también para que haya mezcales tradicionales no Félix si quieres hablar de la ley de desarrollo sustentable de maquete mezcal ya lo habló Rion tienes mucha razón dice Fredo Brennan no sé en qué parte de la plática dice Omar Omar del auto preocupante lo que está pasando con los maestros mezcaleros pero también es preocupante el costo cada vez más difícil consumirlo por los precios exorbitantes ahorita que nos platico un poquito Félix sobre eso ¿es posible exportar mezcal que no está dentro de la norma como aguardiente de agave pero ahorita hay otra pregunta en la parte de abajo que la puede complementar no creo que la denominación de origen creo que la denominación de origen no es respetada veía algunos resultados del noveno concurso nacional de marcas de mezcal y destilados mexicanos 2020 y me encontré con la lista de destilados de agave del Estado de México registrado en el concurso como mezcal y entonces me pregunto ¿por qué unos si pueden usar la denominación de origen y otros no? hasta donde tenemos entendido el Estado de México si está dentro de la denominación de origen y si puede si está certificado por alguno de los de los consejos no consejos sino de los organismos evaluadores de la conformidad puede llamarse mezcal Fernando Manuel Mata ¿a qué se refería Sosima con etiquetar con aguardiente de agave desde septiembre hay reformas en las NOM es que existe una NOM Manuel Mata que es la NOM 199 que es la que certifica los aguardientes de agave ahora bien si tú quieres llamar mezcal o aguardiente de agave cualquiera de las dos se la tiene que certificar un organismo evaluador de la conformidad Juan Carlos Tapia dice uno ¿cómo se puede familiarizar en este mundo? Siempre he tenido un gusto por la bebida a veces quiero transmitirla mediante la venta pero sí consigo como miles de personas lo compra y lo etiquetan no entendí muy bien tu pregunta pero si estás interesado en algunos cursos métete a nuestra página y ahí tenemos unos cursos esta pregunta está genial ¿cómo generar un equipo entre maestros mezcaleros y una gente que desea compartir esta bebida mediante la venta o de dictaciones dice Ana Paula y existe me imagino que se refiere a la asociación que también representas ¿verdad Félix? ¿cómo se llama? es Maestros del Mezcal ¿verdad Félix? Sí la asociación civil Maestros del Mezcal ya tiene ocho años de que se conformó esta asociación y pues bueno aprovecho para invitarlos para bueno maestra Pilar este el maestro Miguel Ángel como la maestra Sosima han participado en los encuentros de maestros yo creo que es la única asociación civil en todo el país que cuenta con este apoyo de los maestros mezcaleros y bueno aprovecho para que hagamos un equipo y defendamos a los mezcales tradicionales claro 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 muy bien este Félix nada más para contestar la última pregunta mi error fue los otros consejos reguladores no existe solamente existe un consejo regulador del mezcal ese solamente hay uno pero hay organismos evaluadores de la conformidad que ahorita están en pugna porque no pueden seguir certificando mezcal pero ya tenían el permiso por parte de la Secretaría de Economía para certificar mezcal porque son organismos evaluadores de la conformidad así lo menciona la NOM 070 puede haber más organismos evaluadores que pueden certificar el mezcal en el caso de la NOM 199 hay ya dos organismos evaluadores de la conformidad que están certificando los aguardientes de agave ya para terminar ¿qué sugerencias harían ustedes me dice Pilar alguna solución que tengamos para visibilizar y terminar con esta problemática y esta crisis del mezcal tradicional ¿qué podríamos hacer brevemente ya para terminar? Mira yo creo que la solución tiene que venir de los mismos maestros mezcaleros con esa ley que refirió este maestro Félix Monterrosa yo la leí la leí y creo que le hace falta mucho la participación del maestro mezcalero porque siento que es un cinturón de fuerza es una manera de tener un control y poco describe lo que es el modo de hacer mezcal tradicional por ejemplo creo que trata de hacer un control demasiado estricto de lo que es el mezcal y el maguey y creo que no necesita la familia los palenques los pueblos mezcaleros no necesitan control yo creo que no necesitan ese control que refiere esa ley yo hice tengo escribiendo mucho tiempo acerca de una serie de principios que deberían de estar dentro del maestro del mezcal tradicional y creo que uno es este no sé si quieras que te lea alguno son diez pero mira uno es el cumplimiento de la normatividad que ya hablaba hace rato para la cadena productiva el derecho de propiedad es muy importante muy importante y como dijo el mezcalero Miguel Partida hay que hacer marcas pero también tiene su laberinto igual que la certificación igual pedir permiso al estado para utilizar la denominación de origen entonces el derecho de propiedad es muy importante saber cuánto puede extraer de maguey crear identidades geográficas antes que denominaciones de origen la denominación de origen sirve para todo el país no está mal porque ya hasta en África quieren hacer mezcal pero para proteger el mezcal tradicional hace falta hacer algo concretamente para el mezcal tradicional hay que respetar las formas de uso que se hace en los pueblos del maguey del mezcal esa economía solidaria que no tiene ningún producto hasta ahorita al menos el tequila lo perdió totalmente eso del tequila la manovuelta vámonos a medias todo esto tiene que darles ingresos adecuados es decir tiene que haber un bienestar del pueblo mezcalero y no lo hay ahorita no lo hay y ese es un indicador de que no está funcionando algo no está funcionando están perdiendo totalmente todo su riqueza no puede haber una industria no industria de producción no de volumen sino una industria que tiene este boom una industria rica con productores pobres y no es porque esté parafaseando al señor presidente pero es real no puede haber tú vete al maestro mezcalero y está pobre los reyes del mezcal que tienen el 50% de la producción son inmensamente ricos no puede haber eso algo está mal los beneficios tienen que distribuirse equitativamente de un producto de mezcal los maestros mezcaleros no tienen que ser vendedores como hasta ahorita lo están haciendo tienen que ser socios totalmente socios y ahí tienen que cambiar totalmente las reglas no tienen que ser proveedores no no tienen que ser exacto porque eso los están utilizando eso que hablaba la maestra Sosima de que voy a tu palenque y en cuanto me lo dejas o sea no es porque le interese mucho conocer el palenque a veces sino por llevárselo más barato y llevárselo a envasar a un lugar que no es envasado de origen como en la Ciudad de México o la Ciudad de Guadalajara o no sé qué y subirle el precio yo he visto compañeros tristemente que le van y le regatean al maestro mezcalero a 300 pesos o a 150 mezcal y lo ponen en 1500 en Amazon ¿no? ¿y por qué? ¿qué hicieron para poder hacer eso? ¿no? es esa falta de respeto de estas normatividades ¿no? tiene que haber otro principio es que tiene que evitar impactos ambientales ¿no? porque el evitar impactos ambientales es proteger la cultura también porque al rato va a haber territorios devastados territorios agotados y el capital es así se van se acaban Oaxaca y se van por la raicilla se acaban raicilla y se van por el y ahora van a querer el sotol o el bacanora y ya están en Baja California en California Estados Unidos haciendo también entonces hay que tener cuidado con esto ¿no? tiene que haber un monitoreo justamente de este alcance económico en todos los integrantes de la cadena productiva identificar los altos valores de conservación que hay de los magueyes Oaxaca es ombligo de magueyes magueyes oriundos magueyes en estatus magueyes endémicos entonces hay que identificarlos porque eso son la riqueza es la joya de la corona claro y considerar que el maguey de parcela no tiene si lo van a hacer no tiene que tener organismos modificados porque altera totalmente sustituye magueyes endémicos esos son unos principios que yo creo que no son no es porque es una experiencia que tienen los forestales que trabajan con certificaciones que valoran los bosques que les dan a los bosques les dan un alto valor de conservación y yo creo que los magueyes en Oaxaca particularmente porque Oaxaca tiene un alto grado de biodiversidad y sus mezcales porque tiene un alto valor la cultura de Oaxaca es impresionante claro esa fuerza exacto entonces estos paisajes bioculturales tienen que ser reforzados y como dice la maestra Sosima hay que hacer un equipo fuerte sobre todo de llevar la información a los mezcaleros saber lo que implica ser una marca y por qué una norma está tan laberíntica para justamente no hacer tú la marca justamente para que no te certifiques justamente los costos es para que no te o sea es para que estés en el mismo lugar en el que estás porque así está la industria así está el mercado así está el plusvalor así está la ganancia entonces esto sí tiene que ser llevado a los maestros mezcaleros a los pueblos de mezcal porque se están desapareciendo yo digo pueblos que ya no están haciendo mezcal porque no hay más gay porque es terrible es terrible entonces de eso perdón adelante ya para terminar eso es eso sería un poco mi idea de hacer no más leyes que te aprieten sino tomar en cuenta los maestros no de control no hace falta control hace falta tomar en cuenta al sector al sector mezcalero al sector productivo gracias gracias Pilar ahorita regresamos contigo ya para terminar Félix qué soluciones podemos tener brevemente para para que los mezcales tradicionales como decía Cornelio Pérez que están en una situación muy crítica y yo digo en una crisis de mezcal ¿qué podemos hacer para mejorar esta crisis? Pues educar fomentar el consumo responsable de los mezcal tradicionales es desde el inicio desde la planta pues es de las más longevas que hay en el mundo de las plantas para producir una bebida alcohólica y pues desde ahí desde la planta misma este hablar sobre con los consumidores y hacer este consumo respetuoso porque ese es un factor también en las comunidades originarias como en otras partes del mundo todas las sociedades en la historia de la humanidad han tenido sus bebidas alcohólicas sus drogas este y el 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 respeto hacia la planta y hacia hacia este psicotrópico que al final de cuentas pues es un psicotrópico tal vez en un sentido ritual pero el respeto estaba muy muy presente entonces yo creo que eso es bien importante y pues la verdad es que la ya una acción concreta lo hemos visto por muchos años no es no es un tema nuevo hemos llegado a la conclusión de que para realmente hacer un un cambio un impacto es a través de las leyes y de los legisladores porque se han dado muchas mesas he participado en muchas bueno no me quiero ver muy este muy muy mamón pero la verdad es que hay muchas mesas y no se llega a ninguna acción concreta la acción concreta es esta iniciativa de ley que fue hecha por los productores tiene esta puede parecer un poco controladora pero bueno es el lenguaje jurídico es el lenguaje de de los de los de los legisladores pero fue hecha por los maestros mezcaleros a partir de una gran cantidad de reuniones en las comunidades no solo de Oaxaca sino de muchas partes del país coincidimos totalmente con los puntos de la maestra Pilar ahí habría que volver a revisar pero bueno no es una iniciativa definitiva no es una no es una ley todavía la invito maestra a que enriquezca la ley ya sea que hagamos una una reunión bueno vamos a hacer una reunión este el el 15 de septiembre y a Zoom aprovecho y hay muchos desafíos miren lo que yo tenía un poco planeado para decir pues no da no vio tiempo este hay tantísimo por hablar mucho discutir por y como lo más importante ver cómo ponernos de acuerdo para ir resolviendo esos esas problemáticas este y con lo que también comenta el maestro Miguel Ángel que al final para sacar tu propia marca pues tienes que ser experto en todo ¿no? en 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 ventas en 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 relaciones públicas en este no sé en diseño y eso todas esas cosas pues tu maestro mezcalero este es muy difícil que que llegue a competir ¿no? con con en el en el mercado me estaba acordando ayer que que se hace de 11 años se hizo una 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 mesa aquí en la mezcalería que se llamó este en retos de los de los productores artesanales y esta esta mesa pues fue convocada en la inauguración de la mezcalería y de y de la unión de palinqueros pero en ese en ese entonces la idea el el propósito era cómo llegar a los mercados cómo cómo hacer que la gente pudiera comprar y apreciar los los mezcales ahora después de 11 años ha cambiado tanto algunos productores siendo muy objetivos si les ha ido bien pero no a la mayoría la mayoría siguen en 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 muchas comunidades con con pobreza claro entonces es inequitativo también con las con las grandes marcas y si lo comparamos con las comunidades ¿no? hay mucho hay muchísimo por 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 llegar a a a a a resolver grandes desafíos pero creo que acabas de decir algo muy importante las políticas públicas son muy importantes además de la organización que nos hablaba la doctora Pilar Pilar Pérez ahorita vamos nada más para terminar maestro Miguel este ¿qué que podemos hacer los consumidores finales y los que nos están escuchando para defender a los mexicanos tradicionales ¿qué nos recomienda usted? pues pues más bien este yo digo que que vamos despacio pero vamos bien yo digo que hay que seguir este este informando al consumidor lo que ya decían hay que seguir informando para que conozca para que sepa para que pruebe y pues al final él decida porque lo que toma o sea ya sabe lo que es bueno lo que no es bueno y al final el consumidor decide ¿no? pero ya aprobó de las de las dos ¿no? entonces yo digo que pues este atrás de del mezcal no hay que ver el mezcal como una bebida alcohólica ¿no? que nos va a hacer alcohólicos sino lo que hay atrás de la bebida pues es una cultura una tradición un conocimiento hay diversidad hay diversidad de especies de agave pues hay este un trabajo agroecológico agroforestal este pues sí más que nada este pues seguir educando ¿no? y estos foros son muy importantes este coincido con todos de que hay que ir haciendo equipo igual lo hemos hecho con los productores hemos ido recomendando entre nosotros mismos los buenos mezcales este entre los productores de que son de buena calidad y este y pues este también este pues a mí me gustaría ya que este pues cerrando ya esto pues que las que las normas que este pues sean adelante que las normas que las normas sean incluyentes ¿no? porque este excluyen ¿no? excluyen tanto a productores excluyen tanto a los agaves entonces este que sean más incluyentes ¿no? y también este que que inviten a a todos los estados que producen mezcal ¿no? a todos los productores porque nada más este invitan por ejemplo a los de Oaxaca porque Oaxaca es el centro de nación de origen mezcal y con ellos dicen que ya este nada más existen ellos y el y ya los el resto ya no entonces pues hay que invitar a todos los productores ¿no? igual que se hagan reuniones por estado ¿no? por estado y y que nos tomen en cuentas en cuando hacen las normas ¿no? cuando toman las decisiones para pues para que sea más equitativo esto ¿no? este pues también que este pues que se que se pague un precio justo ¿no? un precio justo por el por el mezcal ¿no? que no sea regateo y este y también hay que resistir hay que vender el producto con la marca ¿no? porque muchas veces nada te compro el producto pero con mi marca no te respetan la marca que tienes ¿no? claro pues más que nada pues pues eso ¿no? y que los los apoyos de gobierno productores ¿no? ya se vuelve a conectar ajá los apoyos de gobierno los apoyos de gobierno y de las instituciones este del mismo gobierno pues que que lleguen a los pequeños productores para que sigan reproduciendo los agaves endémicos ¿no? claro 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 don Miguel pues le agradezco mucho vamos a para terminar leer algunas preguntas este por aquí felicidades a todos estupenda tertulia maestra Pilar mis respetos igual a la maestra Sosima todo esto también lo mencionaron en el tratado Nagoya así que es otra es otra forma que por ahí nos está escuchando también este Yesenia mil gracias a todos por su conocimiento y orientación ¿cuál es el nombre completo de la doctora Pilar para seguir las felicidades? ¿dónde Pilar la pueden seguir? ¿algún Facebook? ¿tiene Twitter? no no tengo nada de eso no tengo nada de eso no tengo nada de eso la verdad pero este habría habría que hacer un Twitter maestra pero ¿a dónde le gusta perder el tiempo maestra? feo estar tomando mezcal ¿qué crees? Ana Paula me gusta me gusta más visitar los pueblos de Oaxaca y sus mezcales las maestras en mezcaleras mis respetos claro claro muchas gracias dice Raúl García uno de los mayores problemas en la falta de ética que va desde productores hasta consumidores y en medio los comercializadores que al final del día son los más favorecidos hoy en día hay marcas que llevan años en el mercado y siguen mostrando fotos de maestros igual de jodidos presumiendo que ayudan aunque no se sabe a quién ayuda ¿no? pues lamentablemente pues sí sí es cierto lo que dices ¿no? Pablo Armando Aguilar nos pueden compartir las redes de los ponentes con mucho gusto maestro Miguel usted tiene una marca que ya se puso usted la camiseta que es la marca Chacolo así lo encuentran a usted en sus redes sociales ¿verdad? Chacolo ¿maestro Miguel? bueno creo que se frisió ahí la imagen pero pueden seguir al maestro Miguel en sus redes sociales como Chacolo así se llama su marca de vino mezcal Chacolo Félix redes sociales perdón ah perdón ahí está Miguel maestro Miguel sí sí en Instagram como Chacolo Mezcal y en Facebook con mi nombre Miguel Ángel Partida perfecto pues ahí lo tiene Miguel Ángel Partida en Facebook y Chacolo en Instagram Félix ¿dónde te pueden seguir? pues estamos en la Mezcalería Cuish en un barrio muy popular de Oaxaca ya mucha gente lo conoce aquí ya tenemos 11 años fomentando la cultura del maguey mezcal y en las redes sociales Mezcal Squish Mezcal Squish la maestra Sosima gracias Félix la maestra Sosima la pueden seguir también con Fanny Cancini ahorita se los escribo porque está un poquito este complicado su nombre o Sosima Olivera lo pueden seguir en sus redes sociales también este el Jebs es un crimen dice una recomendación que creo que es importante es la compra directa al productor claro dice Raúl García compartan la liga de Zoom para participar en la reunión del día 15 dice no sé si sea abierta o solamente privada este Félix pues la mayoría es para maestros mezcaleros pero nos pueden enviar un mensaje ahí a la asociación civil a la página de Facebook de la asociación civil de maestros del mezcal y si lo podemos invitar la idea es enriquecer este esta esta iniciativa ¿no? de ley claro entonces maestros del mezcal lo pueden revisar en sus redes sociales para que los inviten Ana Paula Steck de la Vega el mezcal es la vida más compleja y exquisita del mundo vale vale lo que cuesta Félix Monterrosa ha hecho mucho por su rescate dice Fernando gracias a las tertulias se puede educar al consumidor que es una parte muy importante para que aprecie el verdadero mezcal tradicional Abel Alcántara felicidades a todos también al conductor muchas gracias Abel Abel Alcántara gran condensador que impulsa los maestros mezcaleros Sergio Factor excelente conferencia gracias a todos por compartir gracias gracias Pilar gracias maestro Miguel gracias Osima que yo sé que nos estás escuchando que tenías muy mala señal y que no pudiste terminar esta tertulia mezcalera Félix muchísimas gracias a ustedes por su tiempo gracias Luis por estar aquí con nosotros compartir sus conocimientos ustedes saben que no es la primera vez que los voy a invitar seguramente en algunas otras mesas o ya en individual seguramente los voy a invitar a participar porque la idea y precisamente el objetivo es difundir la cultura del mezcal tradicional que el consumidor sepa lo que está tomando que el consumidor decida como bien lo dijo el maestro Miguel Partida que decida qué es lo que quiere consumir si un mezcal tradicional o un mezcal que no lo es muchas gracias ¿quieres agregar algo más? todo perfecto gracias a ustedes también que se conectaron Fredo Brena muchas gracias un saludo si nosotros acabamos de recibir dos aguardientes de agave en Australia qué bueno Jorge me da mucho gusto gracias por compartir la cultura del mezcal y el mezcal no es para todos es mejor que no se exporte que no se masifique dice Ana Paula bueno pues muchísimas gracias a todos gracias por acompañarnos en estas tertulias nos vemos el martes si quieren conocer maestros mezcalilleros por ahí estamos entrevistando maestros mezcalilleros los martes a la una de la tarde y si no pues nos vemos el próximo jueves con la tertulia mezcalera donde encontraremos ahí un tema sobre análisis fisicoquímicos en los mezcales y sobre todo mezcales tradicionales muchas gracias por estar no se desconecten ahorita los veo muchas gracias a todos gracias 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 gracias